El terror se encuentra en todas partes. Y sin duda alguna, la caricatura de Coraje fue una serie muy misteriosa y hasta terrorífica, pues en ella se lograron mostrar escenas, personajes y temáticas muy retorcidas, tanto que no eran aptas para un niño pequeño. En este top revisaremos algunos personajes que, dado su grotesca naturaleza, eran algo aberrantes para la mente infantil. Te aviso que no hace falta saber de la serie para disfrutar de este segmento, y quiero informarte con mucha alegría que con este top inauguramos oficialmente el especial de octubre. Y se trata ni más ni menos que de un top que tenía pensado hacer el año pasado, pero por falta de tiempo se pudo abordar hasta este año. Sin más por el momento, disfruta de este video. Comenzando con la tétrica línea que queremos seguir en este top, era obvio que este personaje tenía que ser abordado tarde que temprano. Este siniestro hombre, con dotes hipnotistas y rostro demasiado escalofriante, conocido como el rey de los flanes, logró sumergir a los dueños de Coraje en una locura muy abrumadora, dirigiendo su rostro, marca y producto a muchos rincones del poblado, creando una auténtica horda de personas enloquecidas a base de hipnotismo. Al paso de los días, la adicción por el misterioso flan se volvió enfermiza, causando que el valiente perro se dirigiera a enfrentar al intimidante y soberano villano. Quizás no sea el más aterrador o el más escalofriante, pero gracias a sus medios utilizados, concepto de capitalismo y risa por lo más siniestra, el rey de los flanes logró entrar en este conteo. Es muy extraño, pues entre tantos monstruos, extraterrestres y seres por lo más aversivos, la ganadora de este puesto es aparentemente normal, una mujer sin nada aterrador. Sin embargo, no todo es lo que parece, y esta extraña y misteriosa dama es muy escalofriante y por lo más misteriosa. Desde un inicio, la llegada de esta mujer fue muy inusual, ya que, sin más, apareció de la nada corrigiendo al perro, con una música de fondo que no le quitaba para nada lo aterrador. A lo largo del episodio, esta profesora intentó darle clases de perfección al protagonista, pero fue inútil, no lo logró, y en cambio aterró al pobre perro. Extrañamente, en todo el episodio, se dio a entender que tal mujer no podía ser vista por nadie que no fuera coraje o agallas, y al final desapareció mientras se derretía, gritando con una voz altamente distorsionada, demostrando un profundo dolor y sufrimiento. Básicamente, la pregunta es, ¿Cuál era la naturaleza de esta mujer? Probablemente, nunca lo sabremos. Antes de la explosión de la fama del concepto zombie, existió un personaje muy singular en la serie de Coraje. El director de cine, Benton Tarantella, un muerto viviente sumamente cruel y por lo más perverso. Poco a poco, el miasmático y repugnante cadáver, incitó a los protagonistas de la serie a ser malvados, y de una forma muy perturbadora, Benton lo disfrutaba a niveles parafílicos. Pasaron las horas, y debido al reality show, auspiciado por el oscuro y siniestro Benton, la maldad creció y creció a niveles estratosféricos, mostrando cómo justo maltrataba al pobre e indefenso perro. Debido a su grotesca apariencia, voz lúgubre y mente sumamente retorcida, el escalofriante director Benton Tarantella logró generar el miedo en nuestras infancias. Y, quién sabe, puede que en el día de hoy, sea capaz de inquietar algunas mentes. En este puesto, abarcaremos lo que, al parecer de muchos, es lo más siniestro, algo relacionado al valle inquietante. Esa enfermiza sensación en el ser humano al ver un rostro no vivo con muchas características similares a nuestra raza. A simple vista, este personaje podría parecerte hermoso o muy bondadoso, pero créeme, eso que piensas es absolutamente lo contrario. Esta extraña criatura se presentó frente a Coraje y lo atacó sin más, y poco después fue recibida por los viejos Justo y Muriel, para actuar de una forma muy extraña y mostrarse completamente hostil. Cuando se le pidió que se quitara la máscara, ésta enloqueció por completo. Al pasar las horas, la misteriosa criatura llamada Kitty atacó a Coraje y se negó a quitar la máscara, para poco después encarar a sus anfitriones. Finalmente, un gran ambiente de tensión se respiró en el lugar, pues esta inquietante dama de blanco aterraba a cualquiera con sus diálogos sumamente pesimistas. Si creías que lo más aterrador ya había ocurrido, prepárate, pues los personajes más errantes y perversos de la serie ocuparon estos primeros dos puestos. Este peldaño pertenece al espeluznante Fred, el sobrino de Muriel, un hombre retorcido mentalmente, enfermo y sumamente enloquecido. Detrás de su siniestra y hórrida sonrisa, este hombre poseía un secreto que poco después fue revelado. Este grotesco personaje poseía una enfermiza y siniestra parafilia, que consistía en cortar el cabello frenéticamente, algo que le causaba un gran placer. Como dato más escalofriante, Fred fue dando a entender por medio del diálogo que él era capaz de cualquier cosa, incluso de matar. Sin duda, este enloquecido hombre se ganó a pulso supuesto, pues su música de fondo y apariencia descuidada y trastornada dejaba de sí que este hombre era un auténtico asesino serial. Probablemente la demoníaca naturaleza de este ser logró aterrar a muchos, y no es para menos, pues podemos decir que nuevamente el valle inquietante hizo de las suyas. Este villano fue el combustible de muchas pesadillas en nuestra infancia, un personaje impredecible que, aunque no es recurrente en la serie, como otros villanos, generó ansiedad y terror en muchos fans de la época. Todo ocurrió en el capítulo número 12 de la segunda temporada, titulado como Maldición, en el cual los protagonistas hicieron una especie de ritual para elevar los resultados de la siembra. Pero lo que estos no sabían es que la malvada y aberrante entidad había despertado. Autor de una serie de fenómenos poltergeist, ataques telepáticos e instigación física, este ser reveló su apariencia al final, dejando ver un grotesco y siniestro rostro flotante, un rostro que no estaba dibujado. No, este era un rostro real. Por lejos, este siniestro espíritu lunar se ganó el puesto de ser el personaje más lúgubre de la serie, y podrás verlo con tus propios ojos, pues te facilitaré los links de todos los episodios antes mencionados. Finalmente, no queda más que meditar y pensar el porqué de estos seres tan siniestros en una serie para niños. Seres que, por años, alimentaron nuestras pesadillas. Si este top fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.